Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí un poco grabando para este hermoso canal, cumpliendo con sus deseos que para mí son órdenes. Perdón que voy a meter el dedito, ¿eh? ¡Hola! ¡Ah! Lo veía medio... Bueno, así soy yo. ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, Dios mío! Estamos de aplicación en aplicación, como ya saben bien. Shielda Artista OK en You Know y Live Session Shielda Artista. Así que, por favor, en You Know háganse fan y me regalan 20 likes. Eso no tiene ningún costo. Y en Live Session me siguen y me regalan estrellas y no tiene ningún costo. Bueno, y paralelamente seguimos dándole rienda suelta a estos dos canales de YouTube. como es el de Shielda Artista y el de Profesora de Canto Shielda. ¿Saben qué? Ahora están monetizados los dos. Se pueden unir a los dos. Y si no se pueden unir a los dos, se suscriben y le dan like a todos lados donde se pueda dar like, ¿eh? Hoy les tengo para ustedes... No voy a hablar mucho porque... Estoy cansada. Me dieron la vacuna el miércoles y todavía tengo como unas sensaciones medias de... Así que si tengo un poco la batería baja, no se preocupen, estoy bien, pero... Estoy bien, ¡bu! No, pero... Estoy peor que antes, me parece. Recién acabo de ver un vivo en Instagram de Mónica Granjo que me levanto un poco. No, pero fuera de broma, tengo... No tengo grandes síntomas de la vacuna, pero... Un poquito sí, ¿viste? Cuando sentís que la energía todavía no está... Así como... Castañuelita que estoy siempre yo, como campanita, tiqui, 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 tiqui... Un poquito más. Pero igual sigo manteniendo la rutina de cenicienta que tengo entre la cantante, la madre, la esposa, la ayudante de lavandería. Limpieza doméstica, de todo hago yo, ¿eh? Completita. Dios de la vida. Bueno, pero seguimos así. Con las clases seguimos. Este, ahora podemos estar aquí adentro para zombear y las clases de teatro también estamos aquí. Con algunas bajas, algunos, este, alumnado que no puede regresar de Miami. Bueno, así es la vida, ¿no es cierto? Y, este, bueno, nada, tratando de hacer lo que se pueda, de la manera que se pueda, lo mejor posible. Y siempre con miras de crecer y de mejorar. Así que nada, gracias, gracias eternas. Gracias a todos los que los tengo paseando por todas las aplicaciones. Yo sé que es un esfuerzo escucharme todo el día. Es un esfuerzo extra. No cualquiera puede. Por eso les agradezco. Así que nada, vamos a empezar. Tengo dos videos de Mónica hoy. Uno que me han pedido bastante, bastante, se hizo rogar este tema. Y otro que es una cuestión más que nada de, de, nada, de humor, diría yo. Porque ese, no sé quién me habría pasado este video. Y no sé en qué canal. Ni cuál de los dos canales. Pero sé que alguno me lo nombró o alguna me la nombró. Y dice, ¿cuándo Mónica Naranjo se enfada? Así que nada. Pero es uno, como siempre les digo, es una humorada. No es que me interesa saber si todos nos enojamos, chicos. Ay, a ver, ¿cuál es la novedad? Decime algo que no sepa, ¿no? Y, este, nada, nada. Como es cortito, lo vamos a poner ahí, qué sé yo. Por ahí es una pavada, bueno. Este, no va a ser mella, ¿no es cierto? Y el otro, no, me interesa escucharlo realmente porque se llama Romance con la locura. Ah, este gran romance que yo tengo hace varios años. Me he dado cuenta porque creo que, este, ya estaba con esto antes de darme cuenta. Así que, bueno, vamos a, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a ver, este, la pavada esta del, de este video y después vamos seriamente a empezar con el tema de Mónica porque me gustaría no hacer como un ping-pong porque, digo, parece que es la pavada contra la seriedad. Entonces, vamos a ver este video de lleno de la pavada, digamos, y después vamos a pasar al tema de Romance con la locura que, si no me equivoco, es de Lugna, ¿no? Prendí la consola, creo que sí. A ver. A ver, vamos a ver, total, si es una tontería, ¿no? Se huyó. ¿Y qué pasa con Marcos? Bueno, a mí yo tengo que decir que la semana pasada me fui y me gustaría que le digas, Francisco Monteardo. Porque, no, porque... Por favor, por favor. Por favor, pero es que a una dama se la mira. A una dama se la mira. Totalmente, chicos, si te están hablando y se ha jurado, por favor, mirala, Elvis, porque, mirá, te vamos a buscar a tu casa. No, no, es feo eso. Si te están hablando o que no mires, es como que no te interesa nada. A una dama se la mira, por cortesía y por educación. Si quieres saber, el otro día, ¿qué hicimos de mano, Carolina, yo, para que tú nos ignores por los pasillos? ¿Para qué? Para que nos ignores por los pasillos. La soledad súbita, contagiosa, mané. Cuando se hace canchero así, me da unas ganas de, mirá, saca lo peor de mí. Para colmo, lo está confrontando bien, no le está faltando respeto ni nada. Ya me estoy enojando. Elvis, no te voy a cantar nunca más un tema tuyo. ¿Qué tendrá que ver, pobre Elvis? Te voy a pedir una batida. A ver, a ver si te puede dejar el peñalillo. Es igual, no, es igual, se está quedando retratado. Y yo no veo, al final. Tienes razón, la verdad. Sí, no, es feo. Ya una mujer con el hombre, no importa que los derechos y todo esto, nada. Es una persona que te está hablando, aunque no te gusta lo que te esté diciendo o lo que sea, hay que escuchar. Si no, no vayas a un concurso así, si no querés que te digan nada, no vayas y listo. Esta actuación me voy a dedicar a puntual. Porque como es una persona que cuando se dice lo que uno piensa no se lo toma bien, entonces no me merece la pena ver ni observar lo que ha hecho ni nada. El otro día fue tremendamente desagradable el momento de Francisco. Francisco, no te merecías ganar, ganaste gracias a favor de tus compañeros, ¿vale? Y quien se merecía ganar hoy no está en su sitio, porque no oía, él sí que no oía. Con esto no tengo nada más que decir. Un carácter muy sobre mí por tu parte, gracias. Tiene razón, chicos, tiene razón. Cuando uno canta tiene que saber escuchar, porque la mejor manera de crecer es ver los defectos que uno tiene para poder mejorar. Nadie se ganó nada en esta vida. Por más buenos y geniales que sean, siempre hay que tratar de mantener la humildad. Por eso me gusta tanto esta chica realmente. Y me deslumbró tanto desde el principio. Porque mantiene su personalidad, su forma amorosa de ser. Y no está así caminando, mirando por los techos, así. Este hombre, bueno, no sé, yo no lo escuché. O sea, no vi el programa completo, solo veo esta parte. Pero no sé, si ella dice que no le fue tan bien, lo salvaron los compañeros. Y encima ni siquiera escucha lo que le tienen que decir. Bueno, nada, qué sé yo, cantá vestido de Elvis en tu casa. Lo que pasa es que nadie te va a... Bueno, en realidad la familia creo que te va a criticar mucho más que el público, o que una cantante o que un jurado. Así que tenés cuidado, Elvis, te puede salir tiró por la culata. A ver, ¿cómo termina esto? Ay, esperen. A ver. A ver, un segundo, ¿eh? No veo el relojito de... Filmora que esté avanzando. ¿Por qué no? Siempre me pasa algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está como pensando. Bueno, voy a seguir. Espero que esté grabando, si no me pegue un tiro en el... Bueno. Bueno. Espero que siga, qué sé yo. Tengamos fe. Me mandó la maldición a Elvis, que lo estoy criticando. Pero a Emma, ¿de verdad? Oye, ¿y no podéis hacer un poquito de los pares, lo has visto? Es verdad. Yo tengo que decir, yo tengo que decir... Y yo tengo grandes amigos por el mundo, como Sinatra, grandes divos, como Mozarra Caballi, y jamás he tenido ningún problema. Con esto digo suficiente. Gracias. Desastre, ¿eh? Un desastre, Elvis, la verdad. Para tirarle con un florero. Como mínimo. Muy soberbio, medio feo, cuando es así. Que no logran el cariño que por ahí puedan merecer como cantantes por la soberbia que se les sube a la azotea. Nada, muy feo. Además, feo el maltrato con una mujer. Feo también, ¿no? Y que a veces hasta es mejor poder responder con educación, aunque sean agravios y para no perder los estribos, que hacer esas tonterías que hace Elvis. Bueno, nada, veo que este reloj está desconcertado. No sé, como les dije, lo actualizaron. Y yo me llevaba tan bien con el otro, y ahora, no sé, me cuesta un poquitito todo. Así que, bueno, nada, veo que el reloj está parado. No veo que esté pausa, no puedo poner pausa ni nada, así que seguiría con fe de Dios que esto resulte. Y si no, habré perdido dos horitas de mi vida, pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir con este tema, entonces. Hola. ¿Qué tal? Ya me habían dicho igual que tenía como una linda influencia del tango, ¿no? Pero no esperaba que en el punchy punchy también. Mirá vos qué lindo el violíncito, ¿eh? Por eso me gusta Mónica también. A ver, sigo escuchando. Que linda. Muy bien, ¿no? Es difícil, no es que uno se ponga como en fanático, ¿no? Pero es difícil que una persona que no sea de este país, de la Argentina, la cuna del tango, pueda tomar este estilo tan propio de esta nación también. No sé, por ahí es porque uno dice lo que cuentan las historias de tango o la influencia del dramatismo, de la interpretación, no lo tiene cualquiera. Por ahí está es una hermosísima excepción, porque si hay algo que tiene como, además de la voz tan hermosa, que tiene como pedestal Mónica, es la interpretación. Así que el tango le va como si fuera de ella, no es prestado, ¿no es cierto? Uno desea, por supuesto, meterse en la piel de cada nación cuando canta un tema. Y no digo que sea un tango exclusivamente, un tango no es un tango clásico, pero tomar la influencia es muy difícil. Eso es lo que quiero decir. Cuando uno se mete con distintos estilos propios de un país, es difícil representarlo dignamente y con el estilo y poder darles esta especie de regalo que damos los cantantes cuando cantamos, ¿no es cierto? Ella lo hace fantásticamente. Me gusta muchísimo y ya les digo, para mí le queda como un sombrerillo en la cabecita. O sea, no pareciera que no fuera propio de ella. Me gusta muchísimo. Porque además tiene como una manera de hablarlo también muy expresiva. Y eso es lo que tiene el tango en realidad. No son, sí, por ahí puede ir acompañado a voces virtuosas, pero no necesariamente tiene que ser una voz virtuosa para ir bien en el tango. Tiene que ser expresiva más que virtuosa, diría yo. Y ella tiene las dos, así que va bárbaro. A ver. A ver. Por qué. Ya me vas a arrepantirar. Que en la zona. Si quedas en mi cuerpo. Y si se me pone en sangre. Y me dejé un bebé que iba. Muy bien, y acá se ve más el tango. Me mata ese. Cuando hacen como un stop y queda. Me mata. Muy lindo. Son muchos detalles bonitos ensamblados que quedan muy bien. Hay como una fusión con el rock pesado, ¿no es cierto? Y ella va incursionando de repente, parece que entrar una cantante lírica, después se va y aparece la rockera, después se va y aparece la tanguera. Y así, para mí que debe haber tres, Mónica, che. ¿No serán trillizas? Nadie se puso a pensar eso, ¿no? Por ahí son trillizas. Y cada una, viste, de poco no graba, plin, se ponen las tres. Mónica, te pido, perdón. Vamos a seguir escuchando, muy bueno este tema. Mónica, te pido, perdón. Mónica, te pido, perdón. Y la risa siempre va a la locura. No sé por qué, viste. No va al llanto, va a la locura. Como diciendo, ya está a otro nivel tan superior o distinto que la risa. Es lo que borra todo, ¿no? Bien, me gusta, me gusta porque es como una obra de teatro en cuatro minutos, realmente. Tiene todo lo que tiene que tener. Si fuera una comida, tendría bien sazón, bien equilibrada la proteína. Es genial, me encanta. No, no, no. La música no se queda atrás en nada Qué bárbaro lo que uno escucha en los instrumentos Los solos que hay de los instrumentos Cómo está ensamblado el punchy punchy Parece como una cuestión urbana Gris Y qué sé yo cuánto Te da todo como Te pinta la escenografía en la cabeza Por más que uno no la vea Muy bueno Me saco el sombrero también Para el que escribe la música Y ensambla todos los instrumentos Y hace todas las armonías Y pone destacado en el tiempo justo Y la duración justa De que es quizás Parece que fuera una nada Pero es un montón ese violín Como quedó ahí en el medio Hermosísimo Nada tapa nada Y todo se destaca Es muy difícil hacer eso Es tan fácil como uno lo puede escuchar La verdad es genial Gracias por ver el video Muy bien. Muy bien, me la imagino a ella en una calle Como una cortada Terminando, caminando sola Con su locura, ¿verdad? En el último momento destacaron a ella la voz Sola y después Este violín Y después esta versión como mini de tango En un final hermosísimo Me encantó, me encantó, me encantó Muchas gracias por recomendarme este tema Porque me encantó Bueno, les mando un beso gigante Y nos vemos si Dios quiere O el miércoles Bueno, en realidad los dos días, el miércoles Y el sábado en el vivo en Shielda Artista Y seguimos estando en contacto Con estas hermosas reacciones Que tanto disfruto, muchísimas gracias Por los comentarios, la información Que aprendo un montón Les mando un beso gigante Nos vemos, gracias 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 Gracias